Bueno, vamos a continuar con lo siguiente que nos habla sobre lo que viene siendo el analista de sistemas. Aquí en el analista de sistemas vamos a determinar prácticamente lo que vendría siendo el concepto de lo que es un analista de sistemas. Veremos entonces el concepto de lo que viene siendo un analista de sistemas. Este es el segundo punto de lo que vendrían siendo los sistemas de información. Y nos dice que qué es un analista de sistemas o para qué sirve el analista de sistemas. Entonces, sé que el origen del analista de sistemas puede evidenciarse que surgió a partir del momento en que lo que fue la industria del software, que en este caso fue cuando se empezaron a desarrollar lo que fueron los sistemas de información, se empezó a emplear a lo que vendría siendo un enfoque que era conocido como un enfoque organizativo tayloriano. Que si nosotros nos ponemos a investigar o a preguntar, bueno, ¿quién fue taylor o por qué nos habla de un enfoque tayloriano? Porque este prácticamente fue un padre que llevó a cabo lo que vendría siendo la promoción de la organización para tener un mejor control sobre lo que vendría siendo los sistemas o sobre lo que vendría siendo una empresa en sí. Aquí nos dice que desde que las organizaciones empezaron a estudiar prácticamente como un sistema interactivo en el cual para poder desarrollar lo que vendría siendo un sistema, se requiere de personas, se requieren de recursos, se requiere de procesos, se requiere de diferentes tipos de ambiente. Aquí nosotros, si nos damos cuenta prácticamente son personas que van a interactuar con lo que vendrían siendo los recursos con los que cuenta la empresa. Al nosotros saber qué tipo de recursos son los con los que cuenta la empresa, podemos saber qué tipo de proceso es el que se va a llevar a cabo prácticamente. Si nosotros, como les decía ahorita en la clase pasada, si nosotros no tenemos un tipo de hardware, perdón, adecuado, entonces no podríamos hacer lo que vendría siendo la instalación de un software. Por eso es muy importante ver qué tipo de sistema es el que nosotros tenemos para poder dejar instalado lo que vendría siendo el programa. Pero en sí, un analista de sistemas, ¿cómo se puede definir? Y dice que un analista de sistemas es la persona que estudia prácticamente lo que vienen siendo todos los problemas y todo lo que vienen siendo las necesidades de una empresa. Y todo esto se hace con el fin de determinar cómo podrían combinarse lo que vendrían siendo los recursos humanos, lo que vendrían siendo los procesos, lo que vendrían siendo los datos, la tecnología de la información. Esto obviamente que se va obteniendo para mejoras dentro de lo que viene siendo la empresa. Aquí más que nada el analista de sistemas, ¿qué es lo que hace? Él estudia el problema y estudia la necesidad que está teniendo la empresa para que se le pueda desarrollar lo que vendría siendo el sistema. Aquí lo que sería el analista determina cómo se puede combinar la parte del recurso humano con lo que vendría siendo el proceso de datos. Cuando nosotros tenemos parte humana, obviamente son los que van a hacer que se pueda hacer el procesamiento de datos y se hace a través de lo que vendría siendo una tecnología. Esa tecnología ayuda a que se puedan obtener mejoras dentro de lo que viene siendo la empresa. En sí, el analista de sistemas podríamos decir que es el que está al tanto de lo que vendría siendo el proceso del desarrollo de lo que sería un sistema de información. Aquí, obviamente, el analista de sistemas tiene comunicación, como nos lo dice aquí, con el recurso humano, con la parte humana que hace la función de proceso que nos da a conocer cuáles son los datos que se van a incluir dentro de lo que viene siendo el desarrollo del sistema de información. En esta parte tenemos cuáles son los roles de lo que viene siendo un analista de sistemas. Y el primer rol nos habla del analista de sistemas como un consultor. Es decir, que el analista de sistemas, antes de desarrollar lo que viene siendo prácticamente el sistema de información, consulta. ¿Con quién consulta? Con lo que vendría siendo el usuario. Consulta con la que vendría siendo la empresa que está solicitando lo que vendría siendo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él va a consultar qué es lo que se va a hacer. ¿Qué sistema en sí es el que se va a desarrollar? Cuando nosotros ya tenemos o cuando el analista ya hizo una consulta, ¿qué es lo que sigue? El analista va a decir, bueno, ya tengo yo la información. Entonces, ahora sí, requiero de un soporte para poder empezar a desarrollar lo que vendría siendo el sistema. Aquí nos habla de un analista de sistemas como un experto de soporte. El analista de sistemas como experto de soporte es el que nos va a decir, bueno, necesito este tipo de equipo para que el sistema pueda trabajar mejor. Si no cuento con ese tipo de equipo, yo no podré instalar en este caso lo que vendría siendo un sistema. Nos dice también que el analista de sistemas entra como lo que vendría siendo un agente de cambio. Es decir, que él al momento en que va a desarrollar un sistema puede modificarlo cuantas veces sea necesario hasta que ese sistema obviamente sea factible para lo que vendrían siendo las personas que van a hacer uso del mismo. Aquí más que nada, el analista obviamente se enfoca con lo que es el programador y determina cómo desarrollar lo que vendría siendo el sistema. Pero les vuelvo a repetir, el analista es ahora sí que la parte importante para poder desarrollar lo que sería el sistema, ya que se le utiliza como un consultor, se le utiliza como la parte del soporte o se le utiliza como aquel que puede llevar a cabo cambios diferentes dentro de lo que vendría siendo el desarrollo del sistema. Aquí tenemos cuáles son las cualidades, porque así como nosotros tenemos una carrera o vamos a tener una carrera, el analista también debe de tener ciertas cualidades para que se pueda desarrollar lo que viene siendo el sistema. Prácticamente nos dice que el analista como una de sus principales cualidades es que este debe ser autodisciplinado y debe ser automotivado como un individuo. Autodisciplinado, autodisciplinado quiere decir que el analista debe de tener una disciplina sobre cómo va a desarrollar lo que vendría siendo el sistema. Ellos hacen un rol de tarea o él hace un rol de tarea en donde va especificando lo que va a realizar cada uno de los días. Cuando ya él tiene determinado que acabó lo que marcó en su calendario el primer día, va con el siguiente y así consecutivamente. El autodisciplinado también habla que un analista de sistemas debe ser automotivado. ¿Cómo se puede motivar a un analista de sistemas? Pues obviamente al saber que él tiene el apoyo de la parte del programador. Si él nada más desarrollara el sistema, se sentiría como que apoya, se sentiría que necesitaría el apoyo de alguien para poder desarrollar mejor lo que vendría siendo el sistema. Pero nos dice también aquí que un analista de sistemas puede ser capaz de administrar y de coordinar todos y cada uno de los recursos del proyecto. Es decir, que él no nada más se va a encargar de analizar. Él también puede administrar. Así como analiza, administra o coordina. Todo esto es parte del proyecto que ellos tienen que desarrollar para hacer un sistema. Cuando ya se administró, cuando ya se coordinó lo que vendría siendo en base al proyecto, este trata de abordar una determinada situación. Es decir, ver que en realidad el sistema funcione, que en realidad el sistema tenga las características adecuadas, que en realidad el sistema esté trabajando como debe de ser. Además de que el analista de sistemas debe de manejar y debe de poseer conocimientos en computación. Es decir, que el analista de sistemas debe tener los conocimientos adecuados en lo que es la parte de la computación. No podemos decir, a lo mejor, que un ingeniero químico va a desarrollar lo que vendría siendo un sistema de información. Pero no podemos decir también que no puede entrar él. Él podría venir siendo como un apoyo. Vamos a suponer que un ingeniero químico necesita de un sistema para hacer o determinar diferentes tipos de fórmulas en ese sistema. Obviamente él va a servir de apoyo al analista. ¿Cómo lo va a servir? Pues otorgando toda la información que el analista va a utilizar en el borrador para poder desarrollar lo que vendría siendo el sistema de información. Entonces aquí entra que obviamente no puede ser cualquier tipo de persona el que va a desarrollar el sistema, sino que debe ser alguien que tenga los conocimientos adecuados en computación, que tenga perdido la idea de qué es lo que va a desarrollar y puede hacer un bosquejo para otorgarlo a lo que vendría siendo el programador. Y que obviamente el programador, pues desarrolle el sistema en el lenguaje que sea más conveniente. Aquí tenemos después cómo hay una interrelación entre lo que viene siendo el análisis y el diseño del sistema de información. Aquí más que nada dice que el analista de sistemas se emplea o el análisis de sistema más que nada se emplea para analizar, como la palabra lo dice, para diseñar e implementar mejoras en el funcionamiento de las empresas a través de sistemas de información computarizados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el analista de sistemas puede implementar diferentes tipos de mejoras a lo que vendría siendo un sistema. Nada más que siempre es bien importante ver si el sistema que vamos a desarrollar va a ser un sistema nuevo o va a ser un sistema que ya existía y se le van a hacer diferentes tipos de modificaciones. Hay que ver qué es lo que más nos conviene. ¿Qué nos conviene en la parte económica y en la parte tiempo? Cuando nosotros a veces nos van a mejorar el sistema, se lleva más tiempo que si se hiciera un nuevo sistema o se desarrollara un nuevo sistema en este caso. Y el costo obviamente a veces sale más caro el que nos lo estén renovando a que nos hagan lo que vendría siendo un nuevo sistema prácticamente. Aquí dice que el análisis de sistemas, otro de los dos conceptos que pueden entrar dentro de lo que viene siendo un análisis de sistema, nos dice que es un conjunto o son elementos en donde se realiza un determinado objetivo. Y ese objetivo obviamente que se realiza en base a lo que viene siendo un procesamiento de información. Aquí en este procesamiento de información quiere decir que el analista determina diferentes tipos de objetivos, pero esos objetivos se van procesando conforme se va desarrollando lo que viene siendo el sistema. En sí, el analista de sistemas es aquel que dispone de qué programa se va a desarrollar o se va a relacionar a lo que vendría siendo una sola función dentro de lo que es la empresa. A veces nosotros o las empresas cuentan con demasiados o con diferentes tipos de programas y esos programas pues obviamente que a veces no conllevan con lo que vendría siendo uno con otro. Es decir, que no existen cierta similitud, por lo tanto no funciona uno con otro. Por eso nos dice aquí que hay que tratar también de ver que exista una relación entre uno, un programa y otro. Es decir, que a veces no existe la compatibilidad adecuado para que pueda trabajarse un programa o un sistema en una computadora que nosotros tenemos. Entonces sí es bien importante también que el analista de sistemas antes de desarrollar lo que viene siendo el sistema de información cheque qué tipo de equipo es con el que cuenta la empresa para que se pueda ahora sí que enfocar a grandes rasgos cómo vamos a desarrollar el sistema o en un momento determinado si se requiere de equipo nuevo. Bueno, pues ahora sí que hay que decirle a la empresa que requiere comprar o que requiere mejorar lo que vendría siendo la computadora para que se le pueda instalar lo que vendría siendo el sistema de información. Aquí tenemos también cuál es la función del análisis de sistemas. Dice qué función realiza lo que vendría siendo el analista o el análisis de sistema. La función que realiza es que puede dar soporte a diferentes actividades del negocio. O bien este a su vez puede desarrollar un producto que pueda venderse para generar beneficios. Es decir, que el analista de sistemas, así como se enfoca a desarrollar sistemas para determinadas empresas que se lo solicitan, él puede beneficiarse de otra manera y la manera es vendiendo sus productos. Obviamente él ve que en el mercado, por decir, se necesita de un sistema dentro de lo que vienen siendo las empresas y que lo que él hace empieza a desarrollar el sistema para ofertarlo o ofrecerlo como un producto y poderlo vender, ya si es como él se va beneficiando, de manera que va desarrollando lo que vendrían siendo los diferentes tipos de sistemas que se van ahora sí que requiriendo en la parte de lo que vendría siendo la administración y mejora de los sistemas de información que deben existir dentro de las empresas. Y en cada una de las empresas son sistemas de información diferentes que se necesitan y que nosotros sabemos que en cada una de las empresas hay diferentes tipos de departamentos y en cada departamento se requiere de un diferente tipo de sistema. Por decir, si tenemos un departamento de contabilidad, pues se requiere un sistema para el departamento de contabilidad. Si tenemos un departamento de recursos humanos, pues un sistema para el departamento de recursos humanos. Y así sucesivamente, no es un solo sistema para toda la empresa, sino que cada departamento puede contar con su sistema para que lleve un mejor control de cada una de las áreas de trabajo de la empresa. Aquí tenemos cuáles son los elementos que integran lo que viene siendo el análisis. Y el primer elemento que integra lo que vendría siendo un proceso de análisis es el software. El software, bueno, ya todos sabemos, son los programas prácticamente. Es todo lo que nosotros podemos desarrollar y lo podemos introducir hacia lo que vienen siendo nuestros equipos. En este caso, aquí entra lo que son los sistemas operativos. Aquí entran los diferentes tipos de paquetes que nosotros manejamos, como por decir, el office, los programas de contabilidad, programas administrativos, juegos. Todo eso entra dentro de lo que viene siendo la parte del software. Y este software es el que forma o integra parte de lo que viene siendo el análisis de sistemas. Después del software viene lo que es el hardware, que ahora sí que es la parte más importante para que se pueda desarrollar o se pueda introducir lo que vendría siendo el software. Si ese hardware no está con las características adecuadas, pues obviamente que no se va a poder instalar lo que vendría siendo el software que se está requiriendo en lo que vendría siendo la empresa. Entonces, el software prácticamente va a depender del tipo de hardware con el que nosotros estemos contando si es como cuando ustedes van a comprar un juego o compran un juego para instalarlo en lo que vendría siendo su computadora. El juego nos dice desde qué capacidad de disco duro necesita, qué cantidad de memoria es la que se requiere, para qué, para que se pueda instalar lo que vendría siendo ese software. Si no contamos con esas características que nos están solicitando por parte del software, si no tenemos ese hardware adecuado, pues mejor ni comprar el producto porque no nos va a servir al menos que compremos un nuevo equipo o que lo tratemos de actualizar. Aquí otra de las partes importantes que los analistas toman o dan a conocer es que al hardware hay que estarle dando su mantenimiento preventivo al igual que al software. No nada más se le da mantenimiento al hardware, también se le da mantenimiento a lo que vienen siendo los programas. Pero para nosotros saber si el software es el adecuado para que se instale al hardware, necesitamos de personal y como veíamos en una de las diapositivas anteriores, cuando hablamos de personal es personal que en realidad sabe de lo que vendría siendo el desarrollo de un sistema. El personal que en realidad va a apoyar a lo que vendría siendo el analista para que se desarrolle el sistema de información. Si nosotros no contamos con las personas adecuadas, entonces podríamos decir que el sistema de información no se va a desarrollar de la manera que debe de ser. Entonces sí es bien importante contar con el personal que sea capaz de que diga, se va a realizar este tipo de software en base a las necesidades que está teniendo la empresa. Y sí se puede realizar este tipo de software porque sí cuenta con el hardware adecuado. Es decir, que la empresa sí tiene el equipo adecuado para que se pueda instalar el sistema. Otro de los elementos que integran lo que viene siendo el análisis de un sistema de información son las bases de datos. ¿A qué nos referimos con las bases de datos? Las bases de datos son los diferentes tipos de lenguajes que se utilizan para poder generar lo que vendría siendo el sistema de información. Como bases de datos podríamos decir que existe un lenguaje X, un lenguaje X, un lenguaje BASIC, un lenguaje FORTRAN, un lenguaje DEBASE y todos estos tipos de lenguaje se van a desarrollar en base al tipo de sistema de información que se está solicitando. Cuando nosotros ya tenemos el tipo de lenguaje que vamos a utilizar es porque ya sabemos qué tipo de sistema es el que vamos a desarrollar. Pero para nosotros poder generar ese tipo de sistema necesitamos de diferentes tipos de documentos. Que esos documentos nos los da, lo que veíamos en la diapositiva anterior, nos los da el personal que elabora dentro de lo que viene siendo la empresa. Cuando nosotros ya tenemos que vamos a realizar un software, cuando nosotros ya nos dimos cuenta que hay un hardware adecuado, cuando ya tenemos el personal adecuado para desarrollar ese sistema de información, cuando ya nosotros tenemos la base de datos que vamos a utilizar y tenemos la documentación adecuada, nos vamos a lo que vendría siendo el procedimiento. Y el procedimiento es en base a lo que viene siendo cada uno de los puntos anteriores que les acabo de mencionar. Si no hay personal, no hay una generación de base de datos. ¿Por qué? Porque entonces el analista no sabría dar a conocer qué es lo que se va a desarrollar en este caso. Y si no hay una base de datos, pues obviamente no tenemos documentación, no tenemos información. Y si no hay documentación, pues no tenemos un procedimiento. Entonces los seis elementos que integran lo que viene siendo la parte del análisis son importantes. Si alguno de ellos no cumple o no existe, entonces no podríamos hacer una integración de análisis del sistema. Entonces sí es muy importante que se cuenten con esos elementos de software, de hardware, de personal, de base de datos, de documentación y de procedimiento. Ya cuando decimos estamos haciendo el proceso del desarrollo del sistema, ya es un avance, podríamos decir, del 60% o 70% para nosotros posteriormente instalar en este caso lo que vendría siendo el sistema de información. Y recuerden que el analista siempre se va a apoyar de lo que vienen siendo los usuarios y lo que vendría siendo el programador. Que el programador es la parte final para que ya quede desarrollado lo que vendría siendo el sistema. Aquí tenemos cuáles son los objetos de un análisis del sistema. Para nosotros poder determinar cómo vamos a desarrollar lo que viene siendo el sistema, pues primeramente tenemos que ver o tenemos que identificar cada una de las necesidades que va teniendo una empresa que está solicitando lo que viene siendo el sistema. Cuando nosotros ya identificamos cada una de las necesidades prácticamente que tiene la empresa, se lleva a cabo lo que vendría siendo un estudio de viabilidad. Y ese estudio de viabilidad es ver hacia dónde nos vamos a dirigir para poder desarrollar lo que vendría siendo el sistema. Cuando ya vimos cuáles son las necesidades que se tienen, cuando ya vimos que existe un estudio de viabilidad, que ya sabemos dónde es que prácticamente vamos a instalar lo que vendría siendo el sistema, se ve aquí otra de las partes importantes dentro del análisis del sistema, lo que es la viabilidad económica. Es muy importante preguntar cuánto nos va a salir el sistema, cuánto tiempo se van a tardar en desarrollar lo que vendría siendo el sistema, si nos van a dar un curso sobre lo que vendría siendo el sistema, y ya entra dentro de lo que es la parte económica en que nos va a costar lo que vendría siendo el sistema de información. Entonces, aquí es parte importante también lo que viene siendo la viabilidad económica, lo que vendría siendo el capital prácticamente, para que se pueda desarrollar lo que vendría siendo el sistema. Pero también tenemos que hay que tomar en cuenta lo que es la viabilidad técnica, que ya les menciono yo. Bien importante saber que se cuente con el equipo adecuado. Por eso nos habla sobre lo que vendría siendo la parte técnica. Si no hay una parte técnica que nos ayude a desarrollar lo que vendría siendo el sistema, entonces mi caso tiene ver cuáles son las necesidades que está teniendo la empresa. Porque si la empresa no quiere comprar equipos, pues obviamente que no vamos a poder instalar nosotros los sistemas que vayamos a desarrollar. También aquí otro de los objetivos del análisis del sistema es la viabilidad legal. Muchas veces dentro de lo que viene siendo la parte legal, existe lo que vendría siendo parte legal dentro de lo que viene siendo el sistema. Y la parte legal es cuando a lo mejor los analistas o los programadores no cumplen con la entrega del sistema en el momento que ellos dieron a conocer. Entonces cuando ya no se cumple, cuando a lo mejor cobraron un anticipo y nunca se desarrolló el sistema, entra lo que vendría siendo la parte legal, que es cuando se van a juicios para determinar por qué el sistema no se desarrolló, por qué el programador no dio a conocer cuáles fueron los problemas para no poder haber desarrollado lo que vendría siendo el sistema. Entonces estos son parte de lo que vendrían siendo los objetivos del análisis del sistema. que este objetivo del análisis del sistema se lleva como que de la rama hacia lo que vienen siendo los elementos que integran también lo que es el análisis. Entonces esto se conlleva a lo que son los elementos, lo que son los objetivos y va determinando cada uno de los puntos, obviamente que hay que enfocarse dentro de lo que viene siendo el desarrollo del sistema. En esta parte del análisis del sistema, nos decía también que es muy importante que el analista sea capaz de realizar o de administrar, de abordar o de manejar lo que vienen siendo los conocimientos en computación. ¿Por qué? Porque obviamente si un analista sabe de lo que viene siendo la parte de la computación, pues obviamente él va a saber de qué tipo de hardware es el que se va a requerir para que se puedan instalar lo que vendrían siendo los sistemas de información. Muchas veces, les vuelvo a repetir, si el analista no tiene el conocimiento adecuado para desarrollar un sistema de información, entonces, pues, ¿qué está haciendo en esa área? Es bien importante que lo que es el analista y el programador tengan la comunicación o utilicen las palabras exactas para poder desarrollar lo que vendría siendo el sistema. En la siguiente clase vamos a ver qué es un diseño de sistemas, cuáles son las etapas que se utilizan para un diseño de sistema, cuáles son las herramientas que se utilizan para el diseño del sistema, que son cuatro, cuáles son los generadores de códigos, y unas pequeñas conclusiones que se van a determinar en base a lo que viene siendo el desarrollo de un sistema de información. Y les vuelvo a repetir, es bien importante, obviamente, que el desarrollador de sistemas siempre esté de la mano de lo que es el usuario y de lo que vendría siendo el programador en este caso. Si no existen estas personas, estas tres personas, entonces, alguno de estos objetivos no se puede llegar a cumplir o alguno de estos elementos, nosotros podemos decir, sí, contamos con el hardware adecuado, pero al momento en que instalamos el software, resultó ser que el software no lo rechaza prácticamente lo que viene siendo la computadora. Entonces, sí, es bien importante también que el personal dé a conocer qué tipo de hardware es con el que cuenta y es así como el analista se da cuenta si ese sistema se va a poder adaptar o no a lo que vendría siendo el hardware. Entonces, ahorita en la siguiente clase empezamos a ver lo que vendría siendo el diseño de un sistema para que lo vayan buscando, lo vayan más o menos analizando y vamos a ver cuáles son las etapas que deben existir dentro de lo que viene siendo un diseño de un sistema de información. Gracias. Gracias. Gracias.